El Grupo Municipal Socialista asegura que buscará el acuerdo con el Gobierno en sus propuestas para habilitar medidas complementarias a la inspección técnica de edificios que se puso en marcha en el año 2013, pero cuyo plazo ha sido ampliado hasta el 2014 por el equipo de Gobierno. Como decía, mostramos nuestra satisfacción, pero entendemos que esta medida no hubiera sido necesaria que la adoptase el equipo de Gobierno se hubieran escuchado a la oposición en julio del año 2012, cuando desde el Grupo Municipal Socialista le propusimos al equipo de Gobierno que intentase apurar al máximo los plazos que marca el Real Decreto de agosto del 2011 que pone en marcha la inspección técnica de edificios. El Real Decreto que regula la inspección de edificios permite retrasar este trámite hasta el 2015 en municipios de más de 20.000 habitantes. Las medidas que proponen los socialistas se basan en la situación económica, que dicen que no ha cambiado significativamente desde el 2012 por las rebajas salariales, el desempleo y las pensiones. La economía, las grandes cifras macroeconómicas podrán ir relativamente bien, pero lo que está claro es que la pequeña economía, las economías domésticas, la economía de los ciudadanos de Alcázar de San Juan va realmente mal. Entendemos por ello que debemos de adoptar medidas complementarias para facilitar que los vecinos de Alcázar de San Juan puedan cumplir con esta normativa municipal de la inspección técnica de edificios. Una de las propuestas es eliminar el impuesto de obras, el ICIO, cuando las familias tengan que realizar reformas como resultado de un informe desfavorable de la inspección técnica de edificios. No puede tener una naturaleza recaudatoria. Compartimos la naturaleza original de este Real Decreto que puso en marcha la inspección técnica de edificios, que es garantizar la seguridad ciudadana e intentar prolongar la vida útil de los edificios. Otras medidas que propone la oposición son crear un reglamento de subvenciones para situaciones familiares especiales y que la nueva norma tenga carácter retroactivo, puesto que muchos propietarios ya han realizado desde 2013 esta inspección técnica de edificios.